¿Cómo está el mango? No sirve No sirve No sirve No sirve No sirve Ya me va a acabar 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 de bueno que estaba No tienen gusanos Salen uno que otro Pero casi no tienen Así uno cuando tienen gusanos Cierra los ojos y muerde Vamos de esto Miren solo se ha apartado Para poder se ver en otra ganta Miren Bueno miren entonces A ver como le vaya a la gente Que es en calle infierno y la gente Más le paga a uno que no tiene quien por uno Que es solo Es que he volado así Miren ¿Cuál es su nombre completo? José Fervindo 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 Ya le hizo efecto el mango modesto Ya le hizo efecto La esta comiendo ya a ver Pero hoy ya almorzo Si Ya rato Como le hace para Que cocina o Yo a veces a freir me pongo frijoles O O papas o tomates fritos Ni huevos Cuando compro Y como le hace con los gastos que tiene Para la comida y cosas así Cuando va a ganar uno Y de la cosecha Que le queda uno Como yo de Villa Pisto Un coyote de la nueva me presta Pisto A mi Uno que compra maíz Don Ricardo Es uno que es más rico Ah Don Rigo Si Con él hace trato Con él Él me presta y me lo anota No me da Cuando va con el maíz le pago Ah pues Está bien Me había que vender 13 sacos Para pagarle a él 600 dólares Casi le debía Si Le quité 100 Para pagar la máquina Y 4.60 Que le debía así ya Desde el invierno Uy chica Bueno y en cuanto le sale Esa media manzana De maíz ¿Eh? En cuanto le sale la media manzana De milpa Yo de las 7 tareas Yo de las 23 sacos Así como no tengo la máquina De las 7 tareas Es que Es que aquí Aquí vaya Es bueno Media manzana Aquí Es como Como que le estén dando una manzana Allá en los planos No Aquí en los cerros Por eso La media manzana aquí en el cerro Es como que le dan una manzana Allá en los planos En los planos Como en los planos Quedan pequeñitas Las manzanas Que más grandes O sea media manzana aquí Es como que Tengo una manzana en los planos Usted O sea Está hablando de cosecha No de espacio De espacio De tierra Por eso le estaba diciendo yo Ah tierra Ah eso le decía yo Ajá Como en los planes quedan chiquitas Las manzanas Así es Y aquí por los pedreres Todo quedan más grandes Si aquí Usted compra media manzana Es como que tenga una manzana Allá abajo No es bien Así como tener una manzana En esos planes Ajá Porque yo Una vez hice mil para allá Me la dieron por una manzana Y eran como dos manzanas Le sembré tres bolsas de maíz Uy se me muero bastante Y por una manzana le han dado Si le dieron bastante tierra Le saqué sesenta y nueve sacos También Sesenta y nueve El primer año que hice mil para yo Aunque hubiera debido Que hubiera los de treinta sacos Le quedaban treinta y nueve De la villa Si Bueno y aquí hasta donde tiene la milpa Está lejos de aquí Lejos de aquí Porque aquí hay que caminar Más de una media hora Para llegar Oye Como sacan Unos cuarenta Cincuenta minutos Por la carretera Por aquella carretera Por aquella carretera De arriba Uno para arriba En el ruano En el ruano En el ruano Ahí le dicen en el ruano Y hay veces que van a ser a las visiones La gente Las visiones quedan por allá Es el cerro de las visiones De que yo hablaba Donde está la hacienda abandonada Si Allá creo que Conoce el cerro de las visiones Si Allí iba a ser mil Cuando mi mamá estaba Y ya antes Y la hacienda que está abandonada La conoce Esta la conoce Que queda por allá Ahí no se yo Si en el cerro de las visiones Supuestamente Aquí está por la orilla Pero es que ese cerro de las visiones Creo que llega hasta Potrero Sula La verdad No, fue por el sitio Ah, es por el sitio Y no Álvaro nos dijo que por aquí Está el cerro de las visiones Sí, por el sitio La que va más para allá Y el sitio Ahí hubo una calle Y al lado Es el cerro del ruano No se acuerda que el suegro de Henry Dijo de que por ahí tenía tierra Así que hasta ahí Iban a cultivar O ganado A ver qué es lo que tiene No la conozco Porque nosotros en las visiones Hacíamos milpa también Y este cuarto Pero si usted se pierde en el baño Usted no va a perder allá El cerro Sí, hombre No Porque se pierde en el baño adentro de San Salvador No digamos aquí, hombre Yo que has leído cuando tenía media hora sin verlo Esperando que allí era el cliente del baño No había nadie Como unos tres años Ajá Pérese Si es que de eso Hay evidencia Tres años ya es algo, Leo ¿Qué haces, Leo? ¿Qué haces, Leo? Ya, a ver Quiero ver Bueno, vele ese Bueno, bueno, William ¿Qué haces, Leo? ¿Y a dónde? Que está la puerta, pues Bueno, Modesto, oí que se hizo Oiga, oiga Hace rato que no lo veo Oiga, oiga Esto pasó en la gasolinera Que se me perdió Como por media hora, Modesto Comimos Y se me perdió Como por media hora En la gasolinera Donde estábamos comiendo Bueno, Modesto, oí que se hizo Hace rato que no lo veo Aquí estoy Con ganas de entrar aquí al baño Y ver a ver, Mato, que ya tienen como una hora Estar adentro Y no sale ni droga Como una hora, William Como una hora, no es paja Yo que aflegido, dije Y este bruto ahora ha salido a la calle Y se me perdió, dije Que aflegido Es que yo le decía La voladita aquí Bien duro El seguro de la puerta Le tocaba así Le dije a un chamaco allí Que andaba recogiendo una bolsita Será que hay alguien aquí adentro Si hay alguien allí Jajaja Jajaja Pero, pero va Yo puedo esperar un ratito, verdad Pero después le toco la puerta Y le trato de empujarla Pero una hora Media hora Una hora No está fácil para que alguien Este media hora en el baño, pues No Solamente que esté desmayado Miren que esté desmayado Y que no pueda Miren, miren William Eso no es paja Todos los días que salimos Modesto hace una Cuando fuimos a reubicación Si o no, William ¿Por qué fuimos? A traer la plasma Íbamos Y la trajimos No, porque después Modesto dijo Y como ya no venimos Dijo, ¿y cómo? Iba a agarrar la plasma Porque estaba fácil Bajarla Y las dos horas que estuvo viendo el partido No le alcanzaban Le dije yo Me importaba el partido Después lo voy a ir Después lo voy a ir a ver Le voy a ir a traer Ay, cuando volvamos a ir Modesto Solamente dile que no la va a dar alguien más O si no, pues Es que yo me acuerdo Que se pusieron como hasta en 175 Las de 30 pulgadas Más o menos Se pusieron súper baratas Y esas agarran internet Y de todo tipo Sí Agarran de todo Sí Entonces usted Puchica Es que el servicio de la luz ¿Y cómo le hace aquí? ¿Con qué alumbra? Con lámpara 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 Hijo de puta Compró unas arruinas Y después compró Vale, es que le voy a mostrar Miren Aquí donde Don Findo Ya van a ver Ya está Ya está posteado Miren Ya está posteado Pero no ha bajado el servicio de luz Sí Él dice de que Pues esto creo que Fomilenio puso esto, ¿verdad? ¿Quién le puso ese? Fomilenio Fomilenio puso la electricidad Aquí la La gente me ayuda a poner ese pastor Y allí La luz en calle se paga Y cae o viene a bajar la luz Entonces tiene que pagar el servicio ¿Eh? Tiene que pagar la bajada Ajá Y pues vaya El cable El volado está Miren bichos de que Ya está instalado Él como gana poco O nada de dinero Dice de que Pues está bien difícil El poner la electricidad Para bajarla Y que se le instalen, ¿verdad? Y además tiene agua potable Aquí está la mecha, miren ¿Verdad? Pero aquí con el agua potable Es un poco más complicado Porque Aquí se paga Se paga ¿Cómo les digo? Una mensualidad de 10 dólares Porque funciona a base de una bomba Allá en el nacimiento de agua Este Aquí está la mecha Pues hay que poner el chorro y todo Pero se tiene que estar pagando los 10 dólares mensuales Como les digo Una persona humilde Una persona con pobreza extrema Y pues esos 10 pesos Dice él De que De que es muy difícil De que esos 10 pesos Este Este De que los Los pueda tener Pues Cada mes ¿Y a dónde duele? Allá De la que es acá, miren Esperemos Este Es Este Este Es un hijo que tengo yo Miren Como es pobre Si Si Pero ya Ya está instalado Si Ya está instalado Ah Ahí está la caja Si Ahí está la caja Aquí pasaron instalando Así Miren El cabal tiene para dar un foco Y Y otro aquí afuera No mate Aquí tiene la camita Los dos graneros Miren Aquí pusieron el otro Aquí está la instalación para los focos Sí Aquí está El otro para el de afuera El de afuera Aquí lo pusieron Miren Este bolado se comieron Miren muchachos Yo tengo uno Que me lo voy a acabar de comer partido ¿Qué es eso? Tapote Eh No hombre Yo lo compré Un día de estas Ayer fue el de afuera Ayer fue el de afuera Ayer fue el de afuera Nos vamos a zapotear Dice Ayer fue el de afuera Ayer fue el de afuera Me compré yo este Ah Está bueno Seca en pedazos Y ya tengo que ocupar la otra mano Vamos a visitar a un amigo Espera Espera Te ocupar la otra mano Espera Otro doloroso Otro doloroso El doloroso de los zapotes Otro doloroso Pero tiene que ayudar usted también Coma 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 No pero está rico Los zapotes y los mangos están buenos Ah Yo compré esas botas ayer Que era domingo Que yo ni para la fiesta casi que no hablan Y esta casita usted la hizo o le echaron la mano Yo la mandí a hacer Uno que ama Gilberto por ahí me la hizo ¿Y ya de tiempo? Y ya en el 2005 la hizo ¿Y este solar es suyo? Estamos en el 2023 ya Oiga Este solar es suyo Puchica Ey que dulce ese mango Están dulces Súper dulces Dulces son Dulcitos Ahí tiene ese primo mío Él me regala mangos ahí Pero que son súper súper dulces ¿Y el de mente? ¿Dónde mente? Mente Mente Ahí arriba uno que ama Samuel Mente Que esté enfermo Que parálisis Tiene pobre muestra Que se le hace Tiemble Y los ojos así los hacen Está bien enfermo Y el papá de ellos está muriendo Se está bien enfermo Está que en la cama pasa acostado ¿Eh señor? Se trabajaba antes quemaron en calle Como nunca habíamos venido aquí No sabíamos de todo Que es bastante innecesidad Aún nos le ha gustado el cuadro Ey para acá fue bueno para la gente Y Manfín venía a regalar juguete También fíjese Cambiarte el lugar Si también Venía a regalar juguete Porque aquí hay gente bastante en torno a esos casarios Si Hay zonas que Como uno no se entera Pues hay más pobreza que en otras partes Si hay más que en otras partes Aquí hay gente que tiene pero también es bastante pobrecito Si Es que es normal Es normal Si Como aquí hay gente que han ido a Estados Unidos Y les mandan pistos los hijos Si ¿Por qué? Allá arriba hay unas casas vergonas Las últimas casas que hicieron Este fue unos hijos de Margarito Que viven por allí Si Estas tienen fristos Porque allá en el norte Han hecho casas de dos plantas allí Si Si Eso sí Eso sí es Los que tienen familias que se han ido por Estados Unidos Y han logrado salir adelante Pues aquí vienen a construir sus casitas Se hacen buenas casas Porque para solo para subir el material ahí está Yuca Aquí no Aquí casi no se hace nada Porque aquí un poquito se gana Y si se hacen mil Pues se gasta bastante en abonos caros Bueno Willy no acabó el zapote Hay que un pedazo Si No hombre ya me comí uno Ya me comí un mango Yo no puedo comer tanta fruta Se supone que estoy a dieta No le haces algo a él Porque Un pedazo cada uno No es que ya le hace daño Y como yo estoy empachado también Si Yo estoy empachado Yo tengo que comer menos Ah Vamos viendo como le botamos el empacho a William desde que vino de allá De De Hayuca Que tiene que quitársele Porque el empachado no se siente bien Huelan 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 Si o no que si huele rico El color del zapote Miren Huelan Le llega el olor hasta Estados Unidos Miren Las Así le hace Tiene familia en Estados Unidos ¿Quién? A usted No Nosotros subimos Bueno si tengo pero Le han demandado sus 100 dólares en cada mes No miren es que lo que pasa es que vaya Todos los que tienen su vida en Estados Unidos también tienen su mujer, sus hijos pagan impuestos, comida, gasolina O sea La vida Si la vida de ellos está allá pues entonces el gasto de ellos está allá pues Dicen que allá también para comer es caro dicen los restaurantes de allá Si 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 Entonces ellos tienen su vida, sus gastos allá Allá Aquí uno tiene que rebuscar Aquí uno tiene que rebuscar A veces el que manda es porque quiere la familia y le mandan que sea poquita a veces Pero El que no quiere la familia vea ni se acuerda porque demandan las nada Hasta Hasta el número bloquean porque no le hablen Ah Si 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 William bloqueaba y llevaba Modesto Si Cuando venía de regreso lo desbloqueó Si Si Igual Pule Que usted les mandara a Pisto Letra Que usted les mandara a Pisto No No Supuestamente empezaba que les iba a estar mas de pedir y pedir 건데 Justo Allí le pedió Ajá ¿Le pidió algunas dos veces? No 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 Te le manda cuando el quiere Cuáles son esas cosas no hay vida que el dulce de masticar william se comió el zapote usted quiere este mango modesto pero lo tengo que grabar comiendo es el mango y estoy guardando la línea dice conservando la línea y usted william todavía le queda espacio de botellas para el mango la cosa es grabar que se coman un mango no hombre si es que yo no he comido mango ustedes con los que comieron mango yo no he comido y mira no le aparta ya veo que desgraciado mango no le va a salir con gusanos y ese no le salió con gusanos yo no he comido mango usted le dio a ellos a mi no me dió eso no le salió con gusanos el más ruin vino a agarrar hasta aquí llega el olor a mango a mango mayullo si es bien desorzado el más ruin agarrado y eso como va a ver si tiene gusanos william no aparta william que está gustando le da parejo no 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 tiene mire nada ve ese no tiene quiere un bocadito mi amor y el cae la saliva va a comer mango no ya no ya no quiero ya no yo le digo que hayan ido a probarlo cerré la pierna molesto vuelve a cierra las piernas hombre ¿le va el internet a más te? cerré las piernas las piernas tipo la pierna jajaja jajaja jajaja